Hola pues miren, ahora les traje un nuevo tutorial, les voy a enseñar un nuevo tutorial de cómo hacer que las campanadas toquen en forma correcta su melodía. Por ejemplo este reloj, pues ya lo previamente lo desfase yo, oigan como se oye. Como ven se oye en algunas ocasiones opaco. Oigan como se oye, muy mal. Bueno. Bueno miren, la forma de ejemplificárselos es moviendo, atrás se extiende los martillos, que son los que hay que mover. Pero como no se puede, porque la cámara no se podría poner, lo vamos a hacer de esta forma. Previamente yo ya hice esto con la carátula y todo lo demás, para ejemplificárselos mejor. Por ejemplo, atrás tiene los martillos y algunos tocan bien, pero otros están desfasados. ¿A qué se debe? Muchas veces se debe a que movemos el reloj y no tenemos el cuidado de que lleve sus pijas abajo. Bueno, ahorita les enseño. Entonces el reloj se mueve, sale de su lugar cuando lo trasladamos a otra pared para pintar o lo que sea. Y entonces el reloj se mueve para un lado o para el otro y quedan desfasados los martillos. Si ven cómo se están moviendo, pueden quedar muy desfasados. Entonces lo que tenemos que hacer primero, antes de meter cualquier cosa, es que el reloj quede en su lugar. A ver, vamos a ver los martillos. Aquí en esta parte, lleva unos sujetadores. Estos hay que apretarlos correctamente. De un lado. Y del otro. Yo no los voy a apretar bien porque tengo que ponerle la carátula. Y estos también. No sé si se ven en el medio. Aquí también lleva unos. Estos hay que fijarlos también que la máquina nos dé a donde están los martillos perfectamente bien. Y estos también hay que apretarlos con desarmadores o con pinzas, con lo que nos dé, para que queden bien apretados. Eso se debe mover en primer lugar para que los martillos queden en forma correcta y en su lugar. Una vez que los tenemos en su forma correcta, vamos a probar si nada más se debió a eso. Aquí me falta meterlo. Aquí me falta meterlo un poquito más. Vean cómo debe quedar. Martillo. Y martillo en medio de cada uno de las varillas. Y entonces ahí, ahí podemos probar si ya nos quedó. Le ponemos la, bueno, las manecillas ustedes no se las van a quitar. Yo se las quito para ejemplificarles. Ahí se oye mejor, ¿verdad? Ahí ya estaría puesto el reloj. Puesta la máquina en su lugar y tocando perfectamente. Bueno, esta es una. Sujetar la máquina bien cuando se haya movido. La otra sería, por ejemplo, si alguno de los martillos estuviera doblado y tocara mal. Vamos a ver cómo toca así. Vamos a desfasarlo un poco más para ejemplificar nada más. Oigan cómo se oye ese martillo. Se oye mal. Aquí vamos a adelantarle para que no toque todas las horas que son. Eso no lo van a hacer ustedes, desde luego. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando uno de los martillos toca mal o está mal centrado? Oigan. Pues ponerlo en su lugar, doblando la varilla con modo a que agarre su lugar. No debe estar ni pegada ni muy despegada. Ahí está. Ahí está, lo ven. Y vamos a probar así todas. Ya nos quedaron. Estas varillas sirven también para las horas Entonces ya están tocando ahí perfectamente Está centrado el reloj Y ya podemos decir que nos quedó Entonces ahí está tocando el reloj Armoniosamente Su melodía Entonces primero Ver si está bien fijo el reloj Y si no ponerlo en su lugar Claro que eso pues con la carátula se ve poco Yo se los ejemplifico Sin la carátula para que tengan un panorama más amplio Entonces lo primero que tienen que hacer es verificar Que sus martillos estén en su lugar Ya saben que moviendo la máquina Desde el tablón este que tiene O bien la máquina Con los tornillos que ya platicamos Deben estar bien fijos Lo movimos y por eso se desfasó Y la otra sería que si uno de los martillos No está bien en su lugar Pues nos va a tocar Desalineado ¿Ven como ya quedó? Entonces pues este Ahora es un video Un tutorial muy corto Este No tienen que desarmar como yo le hice la carátula Simplemente meten la mano Y con una lamparita se auxilian Para ver como están los martillos Ya poniendo los martillos en su lugar Debe tocar perfectamente bien Si se les desfasa la hora Como a mí ahorita pues está mi diverso video Donde ejemplifico Como poner las campanadas en su lugar Como ven tocó la hora ahorita Yo tendría que poner mi manecilla acá Bueno pues ese es El video de ahora Este ya saben que están dedicados Mis videos a ustedes Que no son relojeros Y que pueden este Pues componer sus Sus máquinas Si les falla en ese aspecto No es difícil Es cosa de De este De tener un poco de De valor Y este Pues poder arreglar sus relojes Para que les suenen Perfectamente y en armonía Pues muchas gracias Y hasta luego